Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a Evil Dead The Game Y bueno, aquí os quiero dejar una partida comentada jugando como señor de la guerra Y nada, nivel 45 y espero que os guste chicos Vale, lo primero que hago aquí es mirar el mapa, mirar el mapa siempre es muy importante Con lo rápido que he ido la verdad no sé al final que marqué Creo que marqué algún campamento, campamento de algo Y bueno, aquí lo principal es coger energía, ahí pongo como veis una trampa en el cofre Y bueno, os vais a dar cuenta de que rápidamente vamos a encontrar a uno de los supervivientes Que sin mal no recuerdo que el primero que creo que cayó fue Ed Getley Y nada, ahí se me pasó un cofre porque ahora lo estoy escuchando a la hora de ir metiéndole la voz aquí al vídeo Ahí como veis voy poniendo más trampitas, vamos cogiendo más energía Aquí lo que hice creo que el primer punto lo puse en posesión Si mal no recuerdo Porque lo encontramos enseguida Y empieza la magia Vale, ahí pongo otra trampa para ganar un poco más de puntos Y aquí creo que es donde empieza lo bueno Aquí creo que claro, meto posesión Me tiro la habilidad Vale, y poseo Aquí la verdad que al principio me desorienté un poquito Perdi un poquito de tiempo Pero Conseguimos derribarlo Aunque aquí también me pasa algo en la valla Si os dais cuenta se me queda como Como pillado Y luego como si me dieran un golpe Ahí perdí también otro poquito de tiempo Pero bueno Ahí tenemos ya el objetivo Y fijaos De cuatro golpes Cuánta vida le bajamos La primera La segunda La tercera Y una cuarta Y esto ha sido R1, 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 R2 ¿Vale? Para el combo En mi caso yo jugando en En Playstation Claro Si jugáis en PC Pues no sé que Que tecla son Pues como digo Ahí tenemos al primero derribado Luego me la van a hacer ¿Vale? Porque luego consiguen Luego consiguen revivir A la gente Pero bueno Más adelante Vais a ver como termina la partida Porque la verdad es que es muy Es muy over Aquí la verdad que Seguí utilizando al demonio Por ver si había alguien cerca Por si venían a A resucitarlo Y al ver que no venían pues Dije desposesión Y empecé a subirme ahí unos puntillos Vale Básicamente con Henrietta Si luego queréis Me podéis poner por los comentarios La build que utilizo Bueno la verdad es que Está muy rota Bueno ahí sigo poniendo trampas Creo que tengo Si tengo ahí un punto disponible Que no sé dónde me lo pongo No sé si Eh A ver Vale me lo puse en visión En visión demoníaca Para poder detectarlo Aquí la verdad es que Me quedé como un poquito Ya no campeando Sino Dando un poquito de vueltas A ver si venían a por A por él Bueno que puede Dicho así Puede sonar también Como que estaba campeando ¿No? Vale Más puntitos en energía Aquí Creo Si Lancé la habilidad Y le metí un poquito De miedo Aunque ahí lo fallé Pero bueno Aunque el tío se me va No preocuparse Porque aquí viene otra vez La posesión Aunque aquí Creo que no lo bajo Pero si le meto Unas buenas castañitas Creo que le meto Otro combo De cuatro Efectivamente Y es que Fijaos Fijaos Cuando te tiras La habilidad La habilidad Del círculo Y posees A un A una unidad Es que Una barbaridad Lo que quita Vale Aquí se mete Aquí cometí también Un fallo Que digo Cuando salga Digo Como va a ir golpeando Digo Le voy tirando El charco Pero vamos Que muere Otro vas Que muere Y ya con eso Pues Se subió Otro puntito De De talento Aquí pongo Trampita En el En el cofre Ya que me va A aumentar A mi Para Para subir Otro nivel Digo pues En caso de que Cojan El cofre Digo Premio Además Que con la mano Cuando Cuando tú pones La mano De Ash Lo que hace Es que la mano Le quita vida Pero si tú Por ejemplo Pones los Mini Ash Digamos Como que si tú Por ejemplo Tienes objetos Hay algunos objetos Que te pueden ser robados Como amuletos Dos en de cola Bueno Ahí como veis Vino el otro Ash Aquí pensaba Que me lo bajaba Pero empezó a curarse A curarse O sea que Tampoco me importó Porque Me vino bien Golpear Para Porque si Estáis viendo Ahí a la derecha Tengo tres puntitos Vale Y aquí Bueno pues Me quedé sin energía Y Un pelín más adelante Opté por decir Coño Tengo cuatro puntos Y me quedaban Tres en En posesión No en Tomé un poquito de miedo En energía Entonces lo que hice Digo Pues voy a subir Una de full la energía Aquí poseía Para ganar un poco de tiempo Golpear a Henry Aunque se puso luego La habilidad Y bueno Aunque no le quite Prácticamente vida A Henry Pero lo que hice Al menos Con poseer Fue quitarle algo de vida Y entre otras cosas También entretenerlos Porque todavía No No me hicieron Ninguna página Además creo que No me hicieron Ninguna página Del mapa Y ahí pues Como digo Opté por meter Un puntito en un jefe Y tres que me quedaban En En energía Aquí nuevamente Poseo Aunque no me bajo A nadie Pero Damos por saquito Si estáis viendo La vida de Henry Va bajando Espectacularmente Y bueno Aquí pues Digamos como que Me desactivan A la A la entidad Poseo de nuevo A Henry Por lo que pueda Hacerle daño Pero ahí fue la cagada Que no me di cuenta Que en todo este tramo Que yo estuve Poseyendo a Henry Y tal y tal Me resucitaron Pero bueno No hay problema Porque aquí Aquí la verdad Es que Creo que Si mal no recuerdo Estaba esperando A que me llevaran A su zona Ya que yo tenía Los puntos de energía Full Eso me iba proporcionando Energía gradualmente Si lo estáis viendo Con lo cual Nunca me quedo sin energía Por muy lenta Que vaya bajando Entonces Aquí digamos Como que aprovecho Para seguirlo Y ir cogiendo Toda la energía Que pueda Para cuando se bajen Pues liarsela Y efectivamente Va a llegar Un momentico Ya mismico Que va a ser Una pasada Aquí me encontré El cofre Y dije Pues mira Mientras tanto Como se me va rellenando Y eso me va aumentando A mi Para subir un nivel Aunque la verdad Que con todo Con todos los que le pegué Estaba ya creo que A nivel 16 Vale Y aquí es donde Digo aquí Es donde Prácticamente termina todo Vale Lanzo habilidad Me poseo A la unidad Y venga No sé por qué fallé Ese golpe Pero bueno Aquí prácticamente As no puede hacer nada Porque entre que Yo le estoy golpeando Y tengo otra unidad Ahí Y Me vino Feten Y aquí cuando subían Dije pues Cuando vayáis subiendo Os voy tirando poti De vómito Ahí obviamente Me lo deshabilitan Y tengo embestida Así es que aprovecho Para tirar miedo Para que no levanten Y aquí es cuando viene Lo bueno Que viene Henrietta Y lo primero que hago Es activar el triángulo Que es el El pedo Por así decirlo El gas Y entre eso Y tal Pues mira Uno que ya cayó Dos que estaban ahí Y venga Chúpale las tetitas A esa Henrietta Y pues básicamente Ahí ya hay Tres muertos Con este Que va a caer ahora Y ahí bueno Ahí la unidad La otra unidad Se me quedó Bloqueada Y no quería moverse Así es que Me esperé A tener la habilidad Del pedo Me la activé Porque aunque Aún así Tampoco Les vas a hacer nada Pero como El colega De Edgetley Estaba cerca Digo pues Digo a ver si Suben machotes Y a ver si Se me iba de ahí También En la unidad Demoníaca Aproveché Pues para subir A full La posesión El jefe Y el portal Básico Me faltó Un nivel Pero bueno Tampoco Aquí bueno Me la va a hacer Un poquito Edgetley Porque se me va a marchar Con el coche Pero si os dais cuenta Yo mantengo La presión De decir Bueno no te preocupes Activamos de nuevo El pedo Y si no te quieres Venir por un lado Pues Te vienes por el otro Aquí no sé Que estaba haciendo Yo creo que estaba Llamando mi atención Con los pitiditos Y dije No te preocupes Que tarde o temprano Te voy a pillar Ahí se le rompió El coche Y ya pues Lo enganché Con el círculo Le dije Chúpame un poquito Las pitiditas Y básicamente Pues fue Uno Dos Y tres Y así de fácil Se hizo Aunque me resucitaron Como digo Pero Es lo que hay Pues nada chicos Espero que os haya gustado Que me dejéis un buen like Y que me lo comentéis Si os ha gustado Si queréis que Tenga más partidillas No es tan solo No es tan solo Másale Que me dejéis un buen like Gracias por ver el video.